Queridos amigos y amigas del Servicio de Atención al Cliente, ha llegado vuestro día, ha llegado el momento de conocer quiénes sois los elegidos por vuestro Servicio de Atención al Cliente. Será el próximo 1 de diciembre. El 1 de diciembre vamos a estar conectados a través de nuestra web para celebrar el décimo aniversario del Certamen de los Líderes en Servicio. Será una gala distinta, será una gala que hemos adaptado a esto que llaman nueva normalidad. Será una telegala, pero eso sí, habrá muchas sorpresas que os tenemos preparadas. Por favor, id sacando brillo a la cámara de vuestro móvil, de vuestra tablet, de vuestro ordenador, porque no quiero que nadie se lo pierda. Os esperamos próximo 1 de diciembre, de nuevo, décimo aniversario de la gala de los Líderes en Servicio.